Esta semana en Cuadriga, mujeres al mando, Europa impulsa el cambio. La comisaria de Justicia de la Comisión Europea, Vivian Redding, ha publicado una propuesta para obligar a las empresas a aumentar su cuota de mujeres en los consejos de administración a más tardar en el 2020. Si se aprueba la ley, un 40% de los miembros de tales consejos deberán ser mujeres. Pero la regulación afectará sólo a negocios registrados en bolsa. Muchas pequeñas y medianas empresas quedarían libres de esta obligación. Las compañías con baja representación femenina podrían ser penadas con multas y la retirada de subvenciones públicas. La Comisión de Justicia afirma que las cuotas de género aumentan la competitividad y ayudan a mejorar la dirección corporativa. Pero los críticos dicen que las cuotas voluntarias son mejores y que el gobierno no debería interferir en este asunto. Hoy conduce el programa Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuadriga. Mujeres en el poder. Mujeres al poder. Hace décadas que venimos escuchando estas bonitas palabras que distan mucho de ser una realidad hoy por hoy. Por eso, en Europa, la capital europea, Bruselas, se ha puesto firme y quiere imponer una cuota de directivas, una cuota de mujeres en los consejos de administración por ley. ¿Tiene sentido? ¿Es justo para con los hombres? Y sobre todo, ¿contribuirá a romper el techo de cristal para el talento femenino? Todas esas son preguntas que me gustaría hacer hoy a tres mujeres, mis tres invitadas, que paso a presentarles. Martina Sabra es periodista, evalúa proyectos de desarrollo sociopolítico, es experta en el Islam, es también consultora de temas de género, libertad de expresión, migración y diversidad cultural. Hildegard Stausberg, periodista especializada en América Latina, trabaja para el diario Die Welt. Su carrera como redactora comenzó en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, diario del que fue corresponsal en México. También trabaja o trabajó para este canal, para la Deutsche Welle. Y Yema Casadevall, nuestra tercera periodista hoy de origen español, hace 20 años que trabaja en Berlín, como corresponsal para el diario de Barcelona, El Agüí o El Mundo. Hace más de 10 años que forma parte del equipo de la Agencia Española de Noticias F. Pues muy bienvenidas a las tres, a tres mujeres hoy, para hablar de mujeres precisamente en el poder, en la política y en la economía. Y bueno, tan mal están las cosas en Europa, tan mal está la igualdad de género realmente, que hace falta imponer por ley una cuota de mujeres en los consejos de administración. Pues pienso que está mal, sí, y quiero decir que yo estoy en favor de la cuota para mujeres. Pero en este caso, en el caso de este proyecto de ley de la Unión Europea, tenemos que preguntarnos de qué estamos hablando. Este proyecto de ley habla de los consejos de administración, no habla de las juntas directivas. Pero ¿dónde se toman las decisiones importantes y estratégicas en las empresas? No, no son los consejos de administración, son las juntas directivas. Y en Alemania, por ejemplo, en las juntas directivas tenemos un 3% de mujeres, que es ridículo, si lo vemos así. En los consejos de administración es un poco mejor, hay un 15% de mujeres. Yo pienso que esto tiene algo que ver con el hecho de que estos consejos no tienen tanto poder, o sea que es más fácil acceder a ellos como mujer. Y sí, tenemos que tener o desarrollar una visión un poco crítica de esta ley, de esta propuesta de ley o de este proyecto de ley. Bueno, pero esta propuesta pretende ser, pese a que, como bien decía, los consejos de administración no son tan importantes como las juntas directivas, pretende ser un primer paso, ¿no? Y esta cuota es una forma de quizás romper, como veníamos diciendo, ese techo de cristal. ¿Todas a favor de las cuotas o no, señora Stavosio? No, estoy totalmente en contra. Yo creo que una cuota nunca ayuda a nada, porque lo que sí ayuda es la capacidad. Yo tampoco creo que los hombres en Alemania están ahí para suprimir a las mujeres. Yo creo que el proceso de integración de la mujer, incluso a puestos importantes, está en camino. Incluso tampoco creo que está en mal camino. Y los porcentajes dicen muy poco. Lo que yo veo en los medios, por ejemplo, es un proceso que sí ya se está dando. Y las cuotas, de ninguna manera puedo yo aceptar como mujer las cuotas para que, por ejemplo, mi hija llegue a un puesto por cuotas. No, debe llegar a un puesto por capacidad. Es un proceso, sin embargo, muy lento. La misma Viviane Reding, la que ha propuesto esta ley, no está a favor de las cuotas, pero dice que sí que le gustan los efectos de las mismas. Pues yo estoy un poco entre las dos posiciones. A mí no me gustan las cuotas porque no me gustan las imposiciones, pero además me parece que en este caso es una medida de muy difícil aplicación que va a topar con muchos rechazos, que va a ser muy difícil de implementar y que en el caso de que se llegue a implementar no creo que tenga los efectos esperados, poco por lo que ha dicho la señora Stausberg. Porque, de alguna manera, las mujeres hasta ahora que han llegado a donde sea que han llegado ha sido por méritos propios y por una lucha y porque nuestras antecesoras han hecho algo para que eso sea, no por imposiciones desde arriba del estamento político o económico. A lo que se suma que cualquier imposición que se pretenda aplicar al mundo empresarial está destinada a fracasar porque el mundo empresarial tiene sus propias leyes y esto nos lo enseña, digamos, la crisis económica que estamos viviendo o sufriendo ahora todos. O sea, es bastante imposible. De manera que vamos a tener a la señora Reding, que es muy valerosa, cuidado, no estoy rechazándole a ella ese porque realmente tiene muchos conceptos muy valerosos, su idea es muy valiente, pero está condenada al fracaso y encima con efectos contraproducentes. A mí no me parece tan valiente. A mí me pareciera valiente si se solicitaban los 50%. Yo estoy en favor de un 50% y a mí me parece un poco contraproductivo ese discurso que supone que la cuota es la solución a todo. O sea, que la cuota es una medida entre muchas medidas para fomentar y para reforzar a las mujeres y para fomentar la participación. No sirve para nada. Que las mujeres, una cuota en sí, no sirve para nada. Puede ser hasta contraproductiva también. Si no hay unas políticas familiares que favorezcan que efectivamente la mujer que quiere y puede tenga el tiempo y tenga las facilidades de su entorno para conseguir eso. O sea, hay que decir, hasta ahora las mujeres hemos tenido que luchar con una especie de estigma. La mujer que llegaba a algo generalmente se interpretaba que había llegado, vete a saber cómo, ¿no? O sea, ahora vamos a empezar con otro estigma, ¿no? O sea, hemos llegado por algo, porque a saber qué hemos hecho y además porque hay una cuota que nos ha empujado y que además es injusta hacia los colegas masculinos que a lo mejor estarían exactamente igual de capacitados y que se ven fuera por la cuota. Yo no creo que es rara. Hablando con plataformas sociales de mujeres en España, me ponían un ejemplo que a mí me parece que habla muy a favor de las cuotas, por eso se lo plantea a usted, señora Strauss, que está tan en contra de las cuotas. Decía, todos queremos llegar al ático, hombres y mujeres, pero los hombres parten desde el tercer piso, las mujeres partimos desde la boca calle. ¿Por qué no ofrecerles un ascensor a las mujeres? Bueno, yo creo que es muy importante, como ella ya dijo, apoyar con una serie de medidas, por ejemplo, más kindergarten, más otras cosas, y esto está en camino. Pero la medida en sí de una cuota a una persona que cree en la economía y el mercado como yo, no funciona muy simplemente, porque lo que funciona es la capacidad. Y, por ejemplo, si usted tiene una situación en la cual se define el rasgo en una empresa, bueno, entonces vamos a ver quién está. Ahora, las mujeres muchas veces dicen que solamente llega el hombre porque el hombre es hombre. Yo no creo en eso. Yo trabajo desde hace 40 años, en todos los puestos que he tenido, nunca sentí ningún rechazo por parte de los hombres a lo mío. Tampoco gané menos, como muchas veces se dice. Que puede ser en otros renglones distinto, ¿no? Y podemos decir que en sí la discusión, la discusión de eso puede ser también una posibilidad de darse cuenta de muchas cosas. Pero la imposición de una cuota en el mundo económico va a llevar a que las empresas no van a tener la misma competitividad que tienen hoy. Y en un mundo tan competitivo en el cual es muy importante darse cuenta que los asiáticos en eso no iban a pensar nunca y son nuestros verdaderos competidores. Yo no veo que nos podemos dar el lujo incluso de eso. Yo quiero una Alemania fuerte, una Europa fuerte, competitiva, porque no puede ser otra cosa que competitiva. Hoy, si no tiene eso, vamos por abajo y yo no quiero eso. Y por eso a mí no me importa un pepino si el jefe, por ejemplo, de Mercedes Benz es un hombre o es una mujer. Yo creo que funcione. Y hay algunos renglones, por ejemplo, la prensa, donde quizás eso se puede ablandar un poco. Pero en otras cosas yo creo que nos va a llevar realmente a la nada. Pero ¿cómo se explica que existan en Alemania y en Europa el mismo número de académicas, más académicas ya mujeres que hombres? Sin embargo, en las universidades, por ejemplo, sí, las profesoras adjuntas, las profesoras son mujeres, pero las cátedras las ocupan siempre hombres y en los consejos de administración de las grandes empresas siguen estando ocupados por hombres. Si estamos en igualdad de formación, ¿qué es lo que falla en el camino? La universidad no es verdad. La universidad ya tiene, la universidad que va hasta 40 años, ¿no? Es decir, no, 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 de los que casi se están jubilando. Ya hay muchas mujeres, incluso en la prensa hay muchas mujeres. En fin, no vamos ahora realmente a decir aquí la verdad. La verdad es que la mujer tiene cada vez más posibilidades, lo está tomando cada vez más, y esto me gusta mucho, pero esto no lo voy a destruir con cuotas. Es posible que tengamos que esperar aún una generación, pero vamos a esperarla. Es decir, es mejor esperar el proceso natural, la presencia femenina en el mundo empresarial, en el mundo político, en el mundo, en el ámbito universitario es cada vez mayor, a lo mejor hay que esperar un poco más. Pues esperemos, pero esperemos y llegaremos a una evolución natural, no forcemos cosas con cuotas que pienso que no van a hacer. No sería una generación, serían 50 años según los cálculos actuales, y el ritmo al que se está equiparando serían 50 años los que habría que esperar para tener una equiparación total. ¿Qué es lo natural? Es que yo, pues, lo cuestiono mucho esto de lo natural. Yo pienso que hay que tener en cuenta que la política es importante. O sea, que si cogemos, por ejemplo, el ejemplo alemán, la constitución alemana en el 49, había muchísima resistencia contra la igualdad entre hombres y mujeres en esa constitución. Si hubieran los alemanes, las madres y los padres de esa constitución, hubieran sometido a esta constitución a un referéndum popular, igual que esa constitución no hubiera pasado, yo pienso. O sea que había una voluntad política de introducir y de cementar para siempre esta igualdad entre hombres y mujeres. Y ha sido una lucha muy importante. Y este paso ha sido muy importante para las mujeres en Alemania, porque esto ha sido la base, por ejemplo, para eliminar después leyes como esta ley que, por ejemplo, prohibía a las mujeres de tener su propia cuenta bancaria. Cuando yo nací en el 62, mi madre todavía no tenía derecho a su propia cuenta bancaria porque estaba casada y necesitaba el permiso de mi padre. Entonces, a base de esta ley, de esta constitución que prescribía la igualdad entre hombres y mujeres, pues esto se eliminó con el tiempo. Y yo pienso que la política, no hay que subestimar la política. La política es importante y las cuotas son una parte de la política. Por eso hablábamos de un acompañamiento de leyes que favorezcan. Eso es evidente. Y la lucha de cada uno y la lucha también de cada una de las mujeres que piensa que está capacitada por realmente ser consecuente y aplicarlo. O sea, no dejarse amilanar porque tengo problemas para coincidir. No, tienes que buscar la vía. Y las mujeres de la generación precedente a la nuestra son un buen ejemplo de esto. Siempre nos fijamos, hablamos de la mujer moderna como si la mujer moderna fuera la mujer joven. No, la mujer moderna tal vez fueron nuestras madres, que en situaciones mucho más difíciles que las nuestras, consiguieron encontrar su camino, siguieron adelante y vieron la manera de llegar donde querían llegar. Esa es la auténtica revolución, la de la generación precedente, la que ha favorecido que nosotros ahora estemos en esa situación. Entonces, cuando hablo de evolución natural no quiero decir esperarse a que nos lo den. No, quiero decir luchar, pero luchar no con imposiciones al mundo empresarial, que es que me parecen absolutamente infactibles porque en cuestiones realmente ahora muy trascendentes no se consigue aplicar a la empresa consignas de ese tipo o imposiciones o cuotas de ningún orden. Pues vamos a ver ejemplos y ya que estamos en Alemania y veníamos hablando de Alemania, quizás les sorprenda saber que uno de los países más desarrollados de Europa tiene una cuota de mujeres en los consejos de administración por debajo de la media europea. La canciller Angela Merkel, según Forbes, es la mujer más poderosa de Europa y sin embargo se pone a las cuotas dentro de su propio partido, dentro de su propio gobierno. También hay una verdadera polémica. Vean el reportaje que hemos preparado al respecto. Según la revista Forbes, la mujer más poderosa del mundo es la canciller alemana Angela Merkel. Ha ascendido hasta la cima de un campo tradicionalmente masculino, la política, pero lidera un país en el que las mujeres son clara minoría en el área de los negocios. Entre la coalición gubernamental de Merkel, el asunto de las cuotas de género obligatorias es polémico. La ministra de Familia, Schröder, se opone a las cuotas y aboga por el sistema voluntario. La ministra de Trabajo, von der Leyen, defiende las cuotas obligatorias, afirma que con más mujeres en posiciones de liderato la competitividad del país aumentará. La mayoría de las compañías tendrán mucho que hacer si la Unión Europea aprueba la norma del 40%. Ahora mismo las mujeres solo ocupan el 16% de los puestos en los consejos de administración. Mi pregunta es si el sistema correctivo ha dado resultados buenos en la política y vemos cada vez más mujeres desempeñando cargos importantes, cargos políticos importantes, ¿por qué no aplicarlo también en la economía? ¿En el sector privado? ¿En el sector empresarial? Sí, pues yo estoy de acuerdo. Sí, yo pienso que hay que aplicarlo. Tenemos en Alemania ya una legislación que protege a la mujer y los hombres también contra la discriminación. Tenemos una legislación contra la discriminación que lo impide, pero yo pienso que unas cuotas sí estarían bien y eso no quiere decir que yo alcanzo a un puesto solamente porque soy mujer, porque habrá más mujeres y la mejor de las mujeres pues se impone y esto ¿por qué no? Yo pienso que son las mismas reglas, los mismos mecanismos que se van a aplicar como los mecanismos de ahora. Porque no, no será solamente la cuota, porque habrá más mujeres. Pero yo pienso que la cuota puede tener un efecto como un catalizador, ¿se dice? Sí, un efecto catalizador porque las empresas se verán forzadas a tomar medidas. Y ahora mismo la cuota es flexible, es voluntaria, lo que sea, y no están forzadas a hacer nada. O sea que para que las mujeres alcancen a más puestos de decisión hacen falta muchos cambios, cambios de mentalidad, cambios de cultura de trabajo. Hasta en las, por ejemplo, en los sindicatos en Alemania, en las uniones, ¿se dice? En sindicatos. En sindicatos, por ejemplo, y estos sindicatos siempre piden igual a derechos, derechos para las mujeres, las madres, etc. Cuando hacen ellos, por ejemplo, reuniones, estas reuniones duran hasta la mañana. Esto para mí como mujer es imposible. Entonces, ¿quiénes participan en estas reuniones? Hombres y no mujeres. Y estos hombres están pidiendo derechos en el nombre de las mujeres. Entonces, yo pienso que también es una cultura de trabajo. O sea que si queremos igualdad, el trabajo se acaba a las cinco y ya está para todo el mundo, por ejemplo. Y esto es muy importante. Y esto hay que aprenderlo. Estos son mecanismos que impiden la igualdad en el trabajo. De cultura de trabajo me hablaban precisamente las asociaciones de empresarias en España. Me decían que los consejos de administración, al menos en España, son verdaderos cementerios de elefantes, en donde hay una serie de hombres precisamente habituados a tomar decisiones a altas horas de la noche con una buena copa de vino y con una gran sobremesa. Y parece que esto de la conciliación de vida familiar y vida laboral solo concierne a las mujeres, que el tema de la familia es solamente... Yo creo que las mujeres no podemos tomar también nuestra copa de vino, pero bueno, fuera de eso, creo que es un cliché. Y además creo que el vino también ayuda a tomar decisiones a veces, no en exceso, pero bueno. Pero quiero decir que eso también es un cliché, porque hasta altas horas de la madrugada trabajan un montón de mujeres desde hace siglos. O sea, desde enfermeras a restaurantes, a otro tipo de sectores, a periodistas. Quiero decir que tampoco, no sé, no exageremos queriendo regular tanto, porque a veces las cosas cuando las quieres regular acaban no funcionando. No, pero se sabe que los altos cargos en Alemania acaban de publicar estadísticas y muchos altos cargos en Alemania trabajan 60 y 70 horas neto. O sea, que no son como las mujeres que trabajan en turnos. Trabajar turnos es otra cosa. Trabajar 70 horas, 80 horas por semana como madre es imposible. Yo tengo dos hijas, trabajo 8 horas, 9 horas al día, tengo un puesto completo, pero no puedo hacer más. No puedo trabajar 70 y 80 horas y no es posible. Y esto forma parte de la cultura de trabajo ahora mismo también en Alemania, y más, y más. O sea, que se entiende, si tienes un alto cargo, que estés disponible y que tienes una mujer detrás, un hombre detrás de ti, quien te hace, pues, que se ocupa de tu vida privada, de tus hijos, no sé qué, no sé cuánto. Pero si las empresas exigen que una persona en un puesto importante trabaje 60, 70 horas por semana y viaje mucho, ¿usted realmente cree que ahora reorganizando todo para que ahí se trabaje en dos de a 40 horas o 35 horas, todo esto es imposible? En última instancia es comunismo, porque la economía se rige realmente por la competitividad. Yo compro una cosa porque es buena. Y a mí no me importa si la empresa o si lo que sea ha sido producido por un hombre o por una mujer, yo compro la calidad. Y yo creo que hay que realmente darse cuenta que nosotros no estamos aquí en Europa ni en Alemania sobre un islote. Estamos en una economía globalizada. Y si nosotros ahora vamos a impedir todavía que nuestras empresas puedan realmente producir a un buen ritmo, con gente que sabe hacerlo y le metemos otros trabas todavía, la cosa no se va a facilitar. Y yo creo que mucha gente que está en eso de las cuotas, de las cosas, de la vida real de una empresa grande que vive en un mundo globalizado y competitivo no tiene la más mínima idea. Yo tengo un amigo que está en una empresa importante, no quiero decir de nombre, pero muy importante de coches. Esta persona está todo el tiempo trabajando, viaja mucho, tiene tres hijos que lo ve poco. Bueno, yo digo pobre muchacho, ¿no? Pero en fin, es un puesto que una mujer ni quizás por inteligencia va a tomar, porque la mujer va a decir, si tengo tres hijos quiero también gozarla. Yo creo que estamos intentando aquí hacer de mujeres hombres de hombres mujeres. No, hay una cierta diferencia y ¿por qué no admitirla? Y porque quizás las mujeres somos un poco más inteligentes y sabemos que la vida pasa igual. No, esto de la cuota yo creo que sería el comienzo del fin de la gran calidad de la economía alemana. Bueno, las cuotas funcionan en algunos países, como en Noruega. Bueno, pero es que Noruega es un país muy chiquitito, muy agradable. Yo conozco Noruega, ahí tengo un sobrino. No, 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 no. Podemos incluso ver una película sobre Noruega. Pero Noruega no es Alemania y si realmente buscamos ejemplos, entonces tomamos Francia. Francia tiene todo tipo de complicaciones y cuota aquí y cuota allá. Y en última instancia no es la mitad tan competitiva como la economía alemana. Entonces yo me voy al grano, yo me voy al show. Yo quiero realmente resultados. Pero si habla de competitividad, precisamente hay informes de las grandes consultoras, de Anson Young, de McKinsey, que demuestran que las empresas donde hay más grado de mujeres en la dirección son empresas que tienen más beneficios y más ingresos. Bueno, pero puede muy bien ser. Pero han llegado a eso sin la cuota. A eso voy. Han llegado justamente. Usted me da la razón. Estamos en la palabra capacidad. Claro, la palabra es capacidad. Si una mujer es capacidad. Tomamos las mujeres por política. Maggie Thatcher, ni la señora Merkel. América Latina tiene varios presidentas. Algunas buenas, algunas malas. Eso no hablamos ahora. En puestos de visibilidad política, pero a la hora de ver el empresarial... Sí, en el ámbito político la mujer está muy representada ahora mismo. Y eso no se corresponde, de todas maneras, con la situación de la mujer en esos países tampoco. Porque una cosa es que en Argentina o en gran parte de Latinoamérica tengamos mujeres en el poder. Otra cosa es que la situación de las mujeres en esos países no es nido de rosas. Pero también justamente viendo la Argentina que cambia en los últimos 50 años. Entonces yo creo en lo personal, en los cambios que se dan sin cuotas, sin presiones, que se dan por calidad y por formación profesional. Pero cuando hay los cambios, cuando las cosas no se mueven y digamos que son los defensores de las cuotas, yo ya no me voy a poner ni de un lado ni de otro, los defensores de las cuotas dicen que las cosas no se mueven y la política puede contribuir precisamente a una mayor igualdad. Y antes ponía el ejemplo de las cuentas bancarias y otra serie de derechos que se han conseguido en Europa. Tampoco hemos conseguido tampoco la igualdad de sueldos y de salarios entre hombres y mujeres. Las mujeres siguen ganando el 17% menos por el mismo tipo de trabajo que los hombres. Es decir, y ahí la política también tiene que intervenir. ¿Hasta dónde se permite ese intervencionismo? Pues claro que la gente tiene que ser de acuerdo. Yo no estoy en favor de la cuota por la cuota y la cuota para mí no es la última medida. O sea que la cuota es una medida entre más medidas. Y claro que las mujeres tienen que ser capacitadas. Lo más importante es la formación, el acceso a la formación gratuita si es posible o por lo menos igual para todos y todas. Esto es lo más importante. Y luego una serie de medidas, más medidas, como por ejemplo cambios en la mentalidad, cambios de la cultura de trabajo, el contexto, los horarios del trabajo, los niños, qué hacer con los niños. Porque en Alemania todavía no tenemos ninguna estructura. Pero sobre todo para mí es un cambio de mentalidades. O sea, los alemanes también somos muy conservadores. O sea, somos un país conservador y bastante patriarcal con toda la actividad, eficiencia y todo lo que tenemos y la productividad. Pero somos muy conservadores. Y para mí sería importante, y estas discusiones sobre la cuota, una cuota puede poner esto en adelante. O sea, que puede ser un empuje para esto. Yo pienso, para mí no es un valor en sí la cuota. Es algo que quizás sorprende a nuestros espectadores, ¿no? Que precisamente en Alemania la presión de la maternidad o la presión social es bastante grande sobre la madre. En contra de lo que se esperaría quizás muchas mujeres se tienden a quedarse en casa varios años, cosa que no ocurre en Francia o en España, en donde la mujer se reincorpora al mercado laboral muy rápido, ¿no? Está mejorando un poquito, poquitín, pero todavía es muy difícil, por ejemplo, encontrar un sitio bueno, un jardín de infancia bueno en Alemania, por ejemplo. A mí me ofrecían hace diez años todavía una plaza para mi línea, por ejemplo, pero yo tenía que recogerla a las doce y luego volver a llevarla allí a las dos. Yo soy periodista y a veces pues no estoy en casa días enteros. Luego, pues para tener una canguro para ella, yo estoy en Alemania, no era deducible sobre los impuestos. Si yo tenía, por ejemplo, una muchacha en la casa que me ayuda, una mujer en la casa que me ayuda y le pago por lo menos dieciocho mil euros, sí, es deducible. Pero si yo me pago una canguro o una niña o una chica que se ocupa de mi hija, no es deducible. O sea que hay muchas cosas estructurales que realmente no nos facilitan la cosa y están mejorando poco a poco a poco, pero son pasos muy pequeños y para mí no suficientes. O sea que hay que dar más... Volvemos a la política familiar, a la política educacional, a un sistema... Está de obras. Alemania, en ese caso, realmente es un ejemplo adverso de cómo, sobre todo lo que es la educación primaria, puede llegar a impedir a una mujer el acceso a un puesto de trabajo normal, no digamos ya de consejos de administración ni de nada. Y sobre todo porque la calidad es mala. Sobre todo porque tú tienes que ayudar a tus hijos para que pasen. La calidad es cada vez peor. O sea que no es solamente la falta de colegios o escuelas que te cuidan el niño hasta las cuatro de la tarde, pues si lo dejas ahí no aprendes nada. O sea, porque la calidad es muy mala. Está totalmente trasnochada y despasada. Entonces, como mujer, como madre, sí, estoy forzada, me veo forzada a ayudar a mis hijos para que pasen. Sí, sí, digamos que está totalmente despasada y está trasnochada, no se ha puesto al día respecto a lo que es la realidad laboral, social y de todo tipo de un país. Por eso digo, la cuota no es la única solución. Hay muchas cosas. En eso estamos totalmente... Y los que sí que se han puesto al día realmente son los países nórdicos, esos pequeños países de los que hablaba la señora Stavosbeck, donde realmente la conciliación laboral y familiar parece funcionar, donde las infraestructuras funcionan mejor. Vamos a poner el ejemplo de Noruega, en donde se ha aplicado la cuota y donde esas infraestructuras funcionan. Vean. Noruega es el país líder en materia de legislación de género. En 2003 estableció una cuota del 40% para hombres y mujeres en los consejos de administración empresariales. Inicialmente los objetivos eran voluntarios y el cambio fue lento. A partir de 2006 se hicieron obligatorios. Los temores de muchos empleados de que las mujeres avanzarían a expensas de colegas masculinos cualificados no se han confirmado. Los inversores no han huido del país y la bolsa de valores no ha quebrado. Noruega ha demostrado que las mujeres pueden combinar carrera y familia. La mitad de los empleados puede trabajar temporalmente en casa y así cuidar a sus hijos. Noruega no es miembro de la Unión Europea, pero muestra el camino a seguir al grupo de estados miembro. Noruega no le parecía un buen ejemplo porque decía que era un estado pequeño y de algún modo anecdótico, pero parece que han hecho algunas cosas bien, ¿no? De ninguna manera anecdótica. Lo conozco bien porque mi sobrino vive ahí. Yo ya estuve en este año dos veces en Noruega. Noruega para empezar es un país que tiene petróleo, mucho petróleo. Entonces esto ya es una clave para comprender lo que está pasando ahí. Tienen poca gente, necesitan personas. Hay mucha inmigración a Noruega y saben atraer esta inmigración también con leyes muy positivas. El hecho de que esto en Noruega funcione de la manera en la cual funciona no necesariamente quiere decir que funcione aquí. Lo que yo veo es que lo de Noruega es una cosa. Yo me temo que todas las cuotas terminan en imponerse con demasiada burocracia. Y Alemania ya tiene muchísima burocracia. Y entonces meterle más burocracia para mí no es una solución. Me repito, pero de verdad yo no creo que Alemania pueda estar en lo que está en este momento si nosotros aplicamos esta cuota loca de 20 y después 40%. ¿Pero qué habría de malo, por ejemplo, en sustituir en un consejo de administración a un hombre que se jubila y promocionar más la candidatura de una mujer? ¿Se estaría haciendo discriminación positiva en este caso? No, yo no creo en ninguna discriminación. Yo creo que si este hombre se jubila hay que ver quién está y si una mujer tiene las capacidades de tomar este puesto que lo tome y si no otro hombre. A mí no me importa si un consejo de administración tenga hombres o mujeres. Yo creo que la empresa, para mí la importancia es la calidad de la empresa, que la empresa sea competitiva en Alemania, en el mundo. Esto es lo que yo quiero. Y me repito, si Volkswagen, si Mercedes, si las empresas importantes nuestras tengan CEOs que son hombres o mujeres, no me importa un pepino, que sean buenas, competitivas. Yo pago impuestos, yo quiero que mi Estado funcione con mujer, sin mujer, en puestos líderes. Esto para mí es ideología. Pero si las mujeres se reincorporan pronto al mercado laboral, también pagan impuestos que contribuyen a mantener esas guarderías. Sí, pero ya estamos pagando muchos impuestos y la cosa va a funcionar con calidad, pero no con bota. Digamos que yo creo que el ejemplo de Noruega es un ejemplo un poco tramposo, porque siendo un país pequeño, rico, con petróleo, con pocos habitantes, con pocos problemas de desempleo y todo eso, de todas maneras las mujeres habrían llegado a esas posiciones, porque en el mundo escandinavo las mujeres ya llegaron a esas posiciones hace muchos años sin cuotas. Es decir, las cuotas han funcionado en aquellos... Estaban en un 9% y en 10 años se han subido al 40%. Cualquiera que haya estado por el mundo escandinavo sabe que no se puede comparar la situación de Noruega, de Suecia o de Dinamarca, a pesar de que Dinamarca tiene una complejidad distinta, no se puede comparar ni aplicar las recetas de Noruega a un país como España o como Alemania, porque son estructuras totalmente distintas y porque allí, insisto, la mujer llegó al poder político hace ya muchos años. Las primeras mujeres que estuvieron gobernando fueron en esos países. Entonces no busquemos modelos contra natura. O sea, no puedes aplicar recetas que funcionan en Noruega a países de 80 millones de habitantes y con un tejido industrial como el alemán. Pero ya que ponías el ejemplo de España, precisamente la ley de igualdad en el 2007 sí que ha contribuido, aunque es voluntaria, no la tienen que aplicar las empresas por ley, pero sí que ha contribuido también a que aumente el número de mujeres. A lo mejor habría aumentado igual. O sea, es que vamos a lo mismo. Las mujeres están ganando protagonismo sin necesidad de cuotas. Entonces no pongamos una serie de embuletas que al final no nos van a ayudar para nada. Es que yo ni siquiera me parece que eso sea discriminación positiva. A mi entender es negativa. Para mi reputación como mujer. Pensar que he llegado por una cuota a algo. ¿La mujer estaría realmente estigmatizada? ¿Se pensaría que ha llegado a ese puesto por cuota? Es que no entiendo el concepto de discriminación positiva. No le veo lo positivo a eso. No le veo lo positivo. ¿Pero que hay que hacer cambios? Hay que hacer cambios en la política familiar, en la política educacional para favorecer que la mujer no tenga obstáculos para llegar a donde quiere llegar. Hay que derribar obstáculos. Pero no hay que crear muletas que no... O sea, no hay que poner prótesis innecesarias. Hay obstáculos, ¿no? Porque si partimos nuevamente de lo mismo que hay mismo número de mujeres preparadas que entran en las grandes empresas y sin embargo avanzan hasta puestos intermedios, pero no siguen avanzando, tiene que haber un porqué, tiene que haber una explicación y quizás si tiene que haber mecanismos para corregir eso o no. Sí, que es política familiar, es política educacional, es todo eso. Es todo eso. Es crear una red de kindergarten, de guarderías. Es crear, tener un sistema de educación primaria que permita a la mujer no tener que renunciar a esos años básicos que son los primeros años de la vida de tus hijos en los que prácticamente no te puedes mover. Eso es importante. Del otro lado, muchas veces cuando yo escucho esta discusión ahora a lo de los kinder, bueno, cuando uno tiene un niño, meterlo directamente a las seis semanas en una guardería, tampoco me parece lo deseable. Bueno, estamos empezando en eso, en esta discusión en Alemania también un poco y yo siempre me llevo por los resultados y yo veo que Alemania está en una buena posición en Europa. Yo me pregunto por qué estamos en esta buena posición, quizás por el hecho que hemos hecho las cosas como lo hemos hecho. Puede ser que Alemania sea un país conservador, pero yo no creo que Alemania sea un país con una discreción a la mujer. Yo por lo menos trabajo de 40 años nunca lo sentí. Otros, quién sabe por qué lo sentieron. Y tampoco se puede negar que hay una diferencia entre un hombre y una mujer, porque si la mujer tiene un hijo, tiene otra responsabilidad. Lo podemos discutir mil veces. En última instancia, si el niño está enfermo, recae sobre la mamá. Esto es lo primero que va a pasar. Y yo tengo nada en contra que sea así. Ahora, si empezamos a discutir las cosas muy teóricas, puede ser que lleguemos a otra concepción. Pero todo esto es una bola de nieve. Yo creo que no estamos en tan mal camino y el camino a llegar es un camino lento y permanente. Un camino que avanza. Quizás ahora, si me permite, me gustaría echar un vistazo a América Latina, ya que nuestro público está en América Latina. Así como en Europa vemos que se avanza muy lentamente, pero se avanza en América Latina, donde curiosamente una de cada cinco mujeres ocupa un puesto de liderazgo empresarial, se está marchando hacia atrás. Es decir, ahora mismo hay casi una equiparación entre Europa y América Latina en cuanto a cifras, estadísticas, que es lo único en lo que nos podemos agarrar realmente y todo lo demás son también sentimientos o experiencias que se escuchan de los demás. En América Latina se está retrocediendo. ¿Por qué piensa que es así, señor Sabra? Yo pienso que esto está debido sobre todo a la crisis mundial económica. Eso se ve siempre. Cuando hay más paro, por ejemplo, las mujeres son las primeras que vuelven a la casa. O sea, que las mujeres normalmente también, la pobreza también se sabe a nivel global y mundial es femenina. Eso está conocido. O sea, que nadie lo niega. No es por nada que los objetivos del milenio, sobre todo, se concentran en esto. El dar más poder económico y más participación política a las mujeres, porque esto es un problema. Y eso de luchar contra la pobreza es luchar en favor de la igualdad de las mujeres también. Quisiera reaccionar al asunto de los niños en Alemania. No se trata de llevar a tu niño a la guardería a las seis semanas, pero en Alemania hasta es difícil llevar a su niño a la guardería o al colegio a los tres años. Todavía. Todavía. Hay muchos sitios donde, sí, se dice, tú tienes derecho a una plaza en un kindergarten, en una guardería, pero la guardería se acaba, lamentablemente, a las doce. Y esto sucede todavía muchas veces. Y yo conozco mujeres que llevan a sus niños a la guardería cuando tienen un año, año y medio, y luego vuelven a quedarse en casa otra vez cuando ingresan a la escuela primaria. Porque la escuela primaria en Alemania es mala, carece de muchas cosas. Entonces, no es solamente la cuota, pero la cuota, la cuota es una medida para mí, entre muchas, que puede dar un empuje positivo, que puede desencadenar discusiones importantes sobre todas estas cosas. Y no es nada más que una medida entre muchas, yo pienso. Pero claro que es la política de la educación, la política familiar, sobre todo la política de la educación. Y tampoco es verdad que estamos tan bien. O sea, que en comparación, los resultados, por ejemplo, de nuestro sistema educativo son bastante malos. O sea, que no somos más ya que estamos, somos mediocres. En plan matemáticas, en muchas materias, los alemanes, los niños alemanes de hoy, ya no son tan excelentes como antes. O sea, y todo esto, yo pienso, hay que hablarlo, hay que discutirlo. Esto es muy interesante porque el nivel en Alemania se refiere mucho por las regiones. Y aquí en el norte, en el norte, está mucho peor que en el sur. Y curiosísimamente, o no curiosísimamente, pero depende cómo definirlo, en los países gobernados, en última instancia, por conservadores, por muchas décadas, la situación de la escuela es mejor que aquí arriba. Arriba en el norte, ¿no? En Berlín. Bueno, pero en otras partes de Alemania igual. Alemania es un país que es muy federal en la educación. Por eso tampoco creo que se puede decir que la escuela primaria sea mala en Alemania. Depende mucho del lugar y depende mucho de las posibilidades de elegir. Tal vez no se refería tanto a mala en cuanto, o no solo en cuanto a calidad, sino en cómo está organizada la vida escolar aquí. Que eso sí que realmente... 33 niños en una clase y muchas horas que no se dan... No, me refiero a el tema horarios, el tema horarios es casi incompatible. Incompatible para uno de los dos, y siempre hablamos de la mujer como que es la que tiene que ocuparse de los niños. También se ha favorecido que el padre también ocupe paulativamente más espacio en la vida en esos primeros años y todo esto. Eso se ha avanzado bastante. En el secundario en Alemania el 50%, el 50% de los niños en el secundario tienen clases particulares en las materias más importantes. Alemán, matemáticas e inglés. El 50%. A mí eso me parece un poco demasiado. Y esto es un resultado del sistema de educación. Y al no ser las mujeres y la participación de las mujeres en la educación, porque pasamos nuestras tardes a dar lo que los profesores no pueden dar, porque ellos no pueden, porque son pocos y las clases son enormes. Entonces, si no, al no ser esta participación de las mujeres, sería aún peor. O sea que en Alemania hay muchas cosas, hay que juntarlas para tener una imagen muy completa y clara. Entonces, no es solamente la cuota. Podríamos seguir discutiendo durante horas de lo que pasa en Alemania, pocas guarderías en el oeste del país, pocas horas, falta de profesores en la secundaria, mucho apoyo por parte de las familias para hacer los deberes. Pero tenemos que ir terminando y me gustaría hacer una pregunta final a las tres. Usted está en contra de las cuotas, usted también. Martina Sabra las defiende. ¿Qué hacer entonces para romper ese techo de cristal para el talento femenino en las empresas? La señora Stausberg no haría nada, sencillamente dejaría que las cosas siguieran su propio desarrollo natural. Sí. Ya está. Ya está. Ninguna medida tampoco política. Yo creo que estamos en buen camino, contrariamente a lo que usted dice. Se están haciendo una serie de medidas. Estas medidas no van a producir cambios de día a noche, pero en los próximos años, cinco a diez años, yo veo cambios importantes. Y yo creo que lo más importante es permitir que las cosas se dan por vía natural, con libertad de elección y no por cuotas y administración y burocracia que odio. Una frase para cada una. Tenemos 30 segundos para terminar. Tenemos que crear buenas prácticas en vez de quejarnos mucho y llorar menos y realmente aprovechar de las buenas prácticas y los buenos ejemplos. Y seguir luchando como lucharon las generaciones precedentes de mujeres luchadoras que merecen el reconocimiento sin cuotas. Pues tendremos que seguir luchando. Muchas gracias por estar ahí. Ya saben, escriban a Cuadriga. Muchas gracias por seguirnos semana a semana y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!